Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer otro poema de este libro, Obstinada memoria, de Antonio Crespo Macié. Bueno, empecé a subir ya un montón de poemas a YouTube, por si queréis mirar por aquí en el canal. Este poema se titula De nuevo el canto. Hice una cita de Gonzalo Rojas que dice En el lujo de tanta belleza, dinos cómo, o por lo menos, cuándo. De nuevo el canto. La luz, encendida música del vuelo, las piedras, lo alzado vertical, la sombra y la escala, el tiempo recorrido, deshuesado, descendido, el tiempo giratorio de las cigüeñas, esta imprevista mañana y el tiempo a saltos de los pájaros y su caída, y el instante intermedio, los límites y lo que desciende, las hojas del libro abiertas. De nuevo los siglos, los hombres, los ritos del inicio, de nuevo el tiempo herido. ¿Quién canta y quién responde? ¿Acaso las horas suspendidas, las palabras salvadas, los gestos, el calor de la piedra o su fría espera? ¿Quién canta, modula, trina? ¿Desde qué libertad sin conciencia, desde qué aire o suspensión, desde qué tiempo sin predicción ni pasado? ¿Qué inocencia de vuelo que a calla voces, desciende, se eleva como un silencio de luz que regresa siempre ingrávido? Está, es, permanece, vive, alienta y canta tanta belleza parecida, sorprendida, descendida, tanta herida multiplicada. Dinos cómo, o por lo menos cuándo. Dinos el exacto lugar de la escucha, el tiempo humilde del asombro, la hora que orada siglos. Es imposible el cómo, cómo cantar la luz, cómo cantar desde la luz, ser temblor, materia ascendente, cómo ser, sólo ser. Dinos al menos el cuándo para esperar de nuevo en la encendida piedra, en el patio de luz y asombro, esperar el cuándo imposible de tanta belleza. Y que tengáis buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!